La de fuerza, una radio abierta, reclamamos de la apertura de la zona, la paritaria nacional con la incorporación de la zona patagónica, la zona desfavorable, la zona patagónica de los salarios de los trabajadores de prensa y después de la radio abierta y volanteada se realizó una asamblea y entonces se resolvió continuar con las radios abiertas y en dos semanas se va a volver a hacer una, esta vez en la zona del Vasco una juntada de firmas del apoyo a nuestros reclamos y la intención de presentar un proyecto de arquitectura para arquitectura neuquina 6 P.O. y por ahora